Y estamos en el circuito Ascari, muy cerquita de Ronda, y con nosotros está Federico Crozzoli. Muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos, Alberto. Federico es instructor de este circuito y también es piloto profesional de Ferrari Challenge. ¿Qué tiene este circuito Ascari, Federico, que está tan demandado que la gente alucina y siempre quiere venir aquí para entrenar, competir, etcétera? Sí, es una buena pregunta. Es verdad que para nosotros, mi y Fran, es un privilegio de trabajar como instructores aquí porque el circuito es el más largo de España, 5,4 kilómetros, son 26 curvas de todo tipo y son una réplica de todas las mejores curvas de los circuitos del mundo. Entonces, es verdad que este circuito es increíble para piloto profesional y pilotos que no tengan mucha experiencia. Y segundo, lo que tenemos aquí es el clima de Andalucía, que todo el año permite entrenarse en un concepto, en un clima realmente fantástico y esto permite que entre de todo el mundo en invierno, especialmente en noviembre, diciembre, aquí nos entrenamos, hacemos muchos eventos, disfrutamos de este clima fantástico de Andalucía. Claro, porque hay pistas en el resto de Europa, en invierno, que están congeladas por la nieve, el invierno, etcétera, y aquí siempre hay buen tiempo. Decíamos al principio que Federico es instructor, también piloto profesional. ¿Cuáles son las claves para conducir coches como este GT, como este Ferrari? ¿Cuáles son las claves? Ok, es un poco importante porque es un coche profesional de carrera, de alto nivel, pero son cosas fundamentales que hay que saber. Uno de principio en todos los circuitos donde vamos es comprender la línea del circuito, entonces comprender bien el circuito. Donde están las curvas, es el cómo frenar, dónde hay que entrar en la curva. ¿Cuándo tenemos 100% de confianza? En esta cosa empezamos a trabajar a lo que es la conducción del piloto. Conducción del piloto, como veis, es un coche profesional, importante es la posición de conducción, estamos siempre a 9, un cuarto. Tenemos, hemos que siempre estar con una conducción suave, entonces hemos que frenar siempre determinado, pero siempre con suave dirección. Siempre suave, nunca es una dirección agresiva, especialmente con este coche que tiene 700 caballos. Aquí tenemos controles en este coche donde podemos controlar la potencia, este coche tiene 700 caballos y permite de controlar la potencia a segunda del piloto y de la experiencia que tiene el piloto. ¿Eso está bien porque se adapta al nivel del piloto? Absolutamente sí, una cosa que ha hecho Ferrari en este producto es crear un coche alto profesional que permite, pero con la electrónica de gestionar la conducción, aunque un piloto que necesita experiencia. Oye, ¿y las marchas dónde las cambias? La marcha la cambiamos aquí atrás, entonces la posición de la mano siempre es fija y cambiamos aquí, esto es el down, en esto es el up, entonces cambiamos la marcha aquí, secuencial. Pues nada, ya sabemos, ya sabemos la teoría, ahora yo voy a seguir con mis clases con la práctica. He estado antes con Fran, ahora me voy con Federico y vamos a seguir aprendiendo esta clase práctica. Así que, Vivi y Eva, nos vemos. No, será más bien nos vamos. Sí, no, no, y nos vemos, espero que nos veamos de verdad. Espero verte de nuevo, Alberto, ten cuidadito. Qué maravilla de coche, qué maravilla de experiencia. Si yo fuera una madre de las ahora diría, pero no corra, no corra, va con usted a alguien, pero no corra. Pero este, aquí, aquí, aquí se corre, vamos a ver si es capaz de salir, sí, con el coche. Ah, que salen, sí, sí, guau. Qué maravilla, se han ido ya, se han ido ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, y que lo disfrutes muchísimo. Bueno, y ahora vamos con música, ¿no? Que la tarde está siendo completita, porque mira, ya he aprendido a conducir coches. No, 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 no.